El, por tanto, o sentencia va a ser la número 86-2022 del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José de San Parados, en este momento con sede en San José, al ser las 10 horas 30 minutos del día 30 de marzo del año 2022. Por tanto, conforme lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 2, 3, 9, 16, 3, 24, 3, 26, 3, 28, 3, 30, 3, 33, 3, 35, 3, 36, 3, 41, 3, 60, 3, 61, 3, 63, 3, 64, 3, 65, 3, 66 y 3, 67 del Código Procesal Penal, 1, 2, 3, 11, 30, 45, 50, 59, 60, 71 y 74, 156, inciso 1, 158 y 161, incisos 1, 2 y 4 del Código Penal vigente para la época de los hechos, este tribunal, por unanimidad de los votos, resuelve. 1. Se declara a Mauricio Víquez Guisano, autor responsable de un delito de abuso sexual contra menor de edad y un delito de violación agravada. cometidos en perjuicio de Josué Alvarado Quirós, imponiéndose la pena de 6 años de prisión por el de abuso sexual contra menor y la pena de 14 años de prisión por el delito de violación agravada, para un total de 20 años de prisión, debiendo descontar la pena de prisión impuesta previo a 1 a la preventiva sufrida en el establecimiento carcelario correspondiente a la orden de adaptación social. Firme el fallo, inscribese en el registro judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!